Me satiaste, me miraste, te soltaste, me jalaste por las manos y me peteaste, me envolviste, me ganaste y me juzgaste, cuando bandolera conmigo te guiaste. Me jaltaste por las manos y me peteaste, me jaltaste por las manos y me peteaste. Me pensaste, me peteaste, me peteaste, me peteaste, me peteaste, me peteaste, me peteaste... Yo ruchisimo, loquisimo, lindisimo, el cerebro dobladisimo, tu beck nextamoñisimo, lo veo jugadisimo, yo al bail andro jechtos voy chuquisimo, diablisimo, coin un trago riquisimo, Yo rochísimo, loquísimo, lintísimo, el cerebro voladésimo Tuve ese tamañísimo, lo veo, jugadísimo Yo al baile entro de cheto, voy chusquísimo Diablísimo, con un trago riquísimo Baila, 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 Estás escuchando el sonido de Franco Giorgi Gracias por ver el video